Estos hermosos ejemplares anuncian la llegada del otoño y por supuesto estoy segura que los has visto. Son hermosas y son ellas las que se cuentan en muchas culturas que nos conectan con este día tan importante para los mexicanos, nuestro día de muertos. Los aztecas la llamaban Quetzalpapalotl y bueno, era representada por Xochiquetzali, la diosa de la belleza. O Xochiquetzali también era representada con una mariposa. Los purépechas y los mazaguas creían que eran las almas de nuestros seres queridos y es más, las recibían con ofrendas maravillosas, con cera y con todo el amor porque venían a visitarnos. Ya lo ven, todas estas creencias y estas leyendas son realmente bonitas y lo único que nos hacen notar o saber es que los espíritus de nuestros amores eternos siempre regresan a estar con nosotros en esta temporada de Día de Muertos.